Hoy presentamos el Club de Inspectores. Inspector Luger, qué alegría verlo. Felicitaciones por su premio al mejor inspector del año. Es un gran honor. Sí, creo que no hay nada que pueda arruinar este momento. Así que este es el exclusivo Club de Inspectores, ¿eh? Sí, debes considerarlo un privilegio, novato. Vale, cuida de que las puertas no sufran las bolladugas. Y limpia tu ropa, muchacho. No quiero ver fango en mis asientos interiores. Fue muy considerado de parte del comisionario dejarnos esas invitaciones sobre su escritorio. Detesto vestirme de etiqueta. Esto me hace sentir mucha sed. ¿Camarero? Aquí, camarero. ¿Tú otra vez? ¡Apártate de mi camino! No, hasta que me entregues esa agua. ¡Ah! ¡Es mía! ¡Dame eso! ¡Dame! ¡No! ¡No! Muy bien. Quédatela. Pero créeme, mi buen amigo, esto se me ha reflejado en tu profina. ¡Ah! Creo que manejó la situación... ...muy bien, inspector. Imagina lo que habría hecho si le hubiera pedido una salchicha de cóctel. Ah, por alguna razón, el comisionado Harry no ha venido, así que en su ausencia... Inspector, realmente no deseo comer ahora. Pero tienes que alimentarte, novato. Por favor, permíteme. Esta noche tengo el gran honor y el privilegio de entregarle el premio al mejor inspector del año... ...a... ...a... ...tú. Realmente no me sorprende. Me siento halagado y los animo a todos a que lo hagan mejor el próximo año. ¿Qué? No puedes aceptar el premio. ¡Yo soy el mejor inspector! ¡Es mío! Entonces dime, ¿por qué tú mismo acabas de dármelo? ¿Me sé? ¿Cabarero? ¿Valeo? ¿Lo que seas? ¡Ya es suficiente! ¡Tú no eres más que un imbécil! ¡Un completo fraude! Si yo soy un fraude, tú eres un despreciable valet camarero. ¡Tú eres una deshonra para todos los inspectores! ¿Me sí? Ya me colmó la paciencia. ¡Pruébelo! ¡Presénteme un misterio digno de mis talentos! ¡Proponga cualquier caso! Y cuando lo solucione, solo entonces aceptaré el premio al mejor inspector del año. Inspector, puedo sugerir... ¿Y si no lo logras? Entonces prometo renunciar al club y regresaré a mi amada Francia. ¡Deshonrado! De acuerdo. Te desafío a que encuentres el continente perdido de la Atlántida. ¡No sea ridículo! ¡Yo acepto! No tienes ninguna posibilidad. Y yo me voy a asegurar de ello. De acuerdo a mi nuevo mapa super secreto, este es justo el lugar. Confirma nuestras coordenadas. ¿Encontró el mapa de la Atlántida en esta revista de historietas? ¡Y no la pierdas! Con dos sellos de compra más, me gano el anillo maestro decodificador de calamares. Primero, la balsa salvavidas puede ser peligrosa para tu vida si por accidente haces esto. ¡Ey no la pierdas! ¡Ey no la pierdas! ¡Ey no! ¡No tenemos que salir afuera y mojarnos inútilmente observar! ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Inspector! ¡Hay una montaña frente a nosotros! ¡Obviamente tú no sabes leer el radar! ¡Todo lo que hay es una línea ondulante frente a nosotros! ¡No! ¡Oh! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Oh! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Lo encontró! ¡El continente perdido de la Atlántida! ¡Imposible! Es decir... ¡Sí! ¡Por supuesto que lo hice! ¡Esta sí que es maldita suerte! ¡Ja! ¡Pero necesitará mucho más para tratar de ganar nuestra pequeña apuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora nadie podrá negar que yo soy el verdadero inspector del año! ¡Ah! ¡Inspector! ¡Mire eso! ¡Ah! ¡Es el valide caballero! ¡Vino a admitir su derrota y a suplicar perdón, sin duda! ¡Es un hombre más honesto de lo que pensé! ¡Mire! ¡Incluso trajo un obsequio! ¡Una otra bomba! ¡Ya he tenido suficiente! Es el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. ¿Qué importa si el idiota encontró la Atlántida? Simplemente la sepultaré otra vez y a él con ella. Mira, mi querido novato Rosa. Un antiguo bote de basura. ¡Oh! ¡Hay un torpedo dentro de él! Es lamentable. Habría lucido muy bien en mi sala de juegos. ¿Quién crea que lo dejó aquí? ¡Es un incompetente! ¡Ni siquiera está apropiadamente armado! ¡No! ¡Inspector! ¡Usted no solo descubrió el continente perdido! ¡Lo trajo a la superficie! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eh! ¡Por supuesto! ¿Alguna vez existió alguna ayuda? Club de los Inspectores Una vez más, les agradezco a todos este viernes ha sido premio al mejor inspector del año. Y ahora, si ustedes cierran sus ojos, quisiera cantarles una tradicional canción familiar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Há! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! lemons! ¡A monitoring! Gracias por ver el video.